Gracias. 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 Silenciar mi audio. Ya tengo ahí el volumen. Silenciar mi audio. 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 respecto a algunos temas y esto así dicho que parece un rollo pues bueno queremos que sea también pues de una forma hacerlo de forma lúdica o de forma no vino muy formal divertida que sea accesible que están presentaciones cortas que podamos intervenir la mayoría de personas que consideremos hacerlo y que sirva de un aprendizaje compartido y una experiencia del movimiento asociativo en su conjunto en donde podemos aprender también os tengo que decir algunos aspectos técnicos que esto es un poco más rollo pero que son importantes esta serie virtual y estas series virtuales que vamos a hacer las grabamos entonces si alguna de vosotras o alguno de vosotros tenéis algún problema en salir en pantalla etcétera podéis desconectar vuestra cámara webcam en el botón de detener el vídeo del sistema este de zoom y de esta manera no sé también que tenemos un chat para comentarios propuestas preguntas que queráis hacernos y que es un sistema que consideramos que es más dinámico porque no interrumpe tanto las presentaciones etcétera y nosotros sigo recogiendo y al final de la jornada en el espacio que tenemos para debate y tal pues intentaremos sacar todas las posibles y la última cosa que es importante que os silenciéis como somos muchos y muchas participantes también es importante que os silenciéis el micrófono para no estorbar con el ruido de fondo comentarios etcétera el resto de las presentaciones y dicho esto voy a dar paso a mi compañero amalia bueno qué tal está ahí vemos que hay 80 ordenadores ahora mismo conectados nos da mucha alegría estamos muy emocionados porque bueno es la primera vez que venimos a un sitio donde pasan muchas cosas y bueno pues ya hemos visto que hay mucha gente conectada con la que trabajamos durante el año sabéis que desde plena inclusión confederación trabajamos a través de la red de educación inclusiva con todas las federaciones y con 58 colegios de educación especial y 47 colegios ordinarios de toda españa y bueno pues lo que decía fermín no se ha generado muchísimo conocimiento nuestro trabajo conjunto ha sido muy bonito durante estos dos años de proyecto habéis trabajado sobre temas muy interesantes como la accesibilidad cognitiva el apoyo positivo los espacios inclusivos y nos apetecía mucho que porque en este espacio pudierais compartir realmente la experiencia que habéis tenido muy aterrizadas y en vez de hablar con personas expertas y en un plano más teórico nos apetecía que los propios coles pudierais contar a través sobre todo del alumnado las experiencias hemos invitado a esta feria a las familias alumnos alumnas de todos los coles a muchísimos coles que no participan en el movimiento asociativo que también he visto que hay muchas personas conectadas así que nada vamos a disfrutarlo y sobre todo a celebrar este trabajo tan bonito que venís haciendo bueno yo soy erica de plena inclusión castilla y león y también nos quiero dar la bienvenida deciros que estamos super felices de compartir el día internacional de la educación con vosotros y desde el cole no y contaros que los coles de salamanca lo han preparado con muchísima ilusión estamos en los estudios pero también está el colectivo el camino trasladado aquí y nos acompañan también presencial y algunos online el colegio maestra aula el instituto sonara que está hoy aquí presente el 6 ciudad de los niños y piedra de arte que ellos fueron los pioneros en castilla y león en este proceso de pivotaje y luego también y lo sumando otros coles tenemos otros dos institutos y otros dos coles de educación especial vamos a ir dando paso por no robarles tiempo porque lo más que lo es que hablen ellos al colegio de los filos y al instituto cenara ellos han compartido el pilotaje de aprendizaje servicios y han llevado a cabo un proyecto con un proyecto con huertos escolares que lo van a saber contar ellos como nosotros pero que nos contaban casi todo para ellos este al mismo el colegio de educación especial han podido volver como profesional en la semilla de todo de toda este trabajo que desarrollamos un pequeño huerto que se va a desarrollar al instituto cenara de la vida fuiste y surgió así la oportunidad de trabajar juntos nos planteamos cómo podíamos aportar nuestro pequeñito grano de arena a la resolución de los objetivos de desarrollo sostenible para la resolución de la realidad y así lo hicimos nos pusimos en contacto nos vamos a trabajar y construimos todos un proyecto que queremos para un futuro mejor, un futuro más sostenible y solidario os voy a presentar en la mesa José Antonio es director del instituto cenara Alejandra que es alumna de bachillerato del instituto cenara buenos días Alejandra Edu que es alumno del centro educativo de los kilos buenos días Fede que es alumno de secundaria del instituto de cenara también buenos días Jardito que es profesor de capacitación laboral es profesor de laboratorio de los kilos buenos días Jardito y por último es el caso de también alumna de el centro educativo de los kilos hola Soria hola buenos días bueno una vez que estén ya las presentaciones os diréis que esta locura aquí con todas estas letras que están encima de esta mesa la verdad pues es un juego un poco muy divertido que es el siguiente pues tenemos que construir palabras que nos evoquen, nos recuerden o de alguna forma nos resúan un poco lo que para nosotros fue este pilotaje que hemos desarrollado durante dos cursos escolares así que venga las palabras vamos venga yo quiero a ver yo lo que voy a ver ya pues Antonio le voy a hacer la ronda buenos días otra vez pues he conseguido formar la palabra respeto y a mi respeto me evoca sobre todo recuerdo el nuestro primer día el día que nos conocimos allí llegasteis con nuestras herramientas y pues reinado una herramienta sobre todo del biosismo pero recuerdo el biosismo pero sobre todo fundamentalmente el respeto pues teníamos porque veníamos a daros una elección y es difícil una gran elección de conocimientos y de esa elección de ser capaces de acumularos a lo que nosotros estudiamos y allí nos hablaste de nuestras herramientas del objetivo de los ajos ¿os acordáis? y la verdad es que con admiración nos escuchábamos y luego hemos hablado de ello que conforme fueron pasando las experiencias en el biosismo fui creando un trabajo muy poco ha sido muy fácil la verdad una gran experiencia para un sector para nuestros alumnos y eso es lo que me gusta a mí con esta palabra mucho respeto entre todos teníamos entrego mucho que me ha cansado ¿sola tienes algo? sí es para acabar la capacidad me acuerdo la actividad como yo que todos tenemos discapacidad diferente pero al final acabamos con tener que todos podemos hacer muchas cosas y todos tenemos bastantes discapacidades me encanta soy muy precioso muy bonito genial buena palabra ¿a ti te llamó? bueno yo tengo una palabra que es muy general aquí en el proyecto el objetivo es sostenible precisamente sostenible porque el significado es está muy a fuerte con todo lo que hemos estado haciendo en el proyecto y además todos los colegios con los que hemos participado en el proyecto y ese significado es igual o similar al ecológico que es precisamente el los huertos que hemos estado colaborando en el servicio de Senara la palabra ecológico era fundamental y era la que nos regía en cada actividad en cada actividad de localizar es 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 ¿te puedo? sí me parece yo lo compaginé explícalo 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 que se me lo lo coge la cámara bueno 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 perdona los temas técnicos del directo es normal compañerismo vamos a ver compañerismo y esto me recuerda mucho a las esto me recuerda mucho a todas las excursiones que hemos tenido sobre todo las últimas como contaba compañerismo una palabra que me recuerda a todas las excursiones que hemos tenido sobre todo a las últimas en especial la última que fuimos a plantar bellotas a un campo que nos cedió el ayuntamiento de un pueblo y me transmite mucho compañerismo porque mientras que trabajábamos bueno al menos mientras que trabajaba yo podía levantar la cabeza y ver a muchas personas haciendo lo mismo al mismo tiempo y siendo una persona si muy bien genial me encanta bueno me voy a reservar la última para luego dar paso al vídeo así que te toca él bueno pues yo he encontrado la palabra ilusión esto es que uno recuerda las ganas que teníamos todos de que llegara el jueves aunque aunque íbamos muchos días para juntarnos con nuestros amigos de aquí de Senara que es que ya no eran solo como una especie de alumnos eran amigos nos dimos ahí los números teníamos dos instas ahí todos hablando como en la cafetería recuerdo con la ilusión que preparábamos la actividad y recuerdo la ilusión con la que todos nos acogíais era no sé yo a mí personalmente me emociono qué bien qué bonito me encanta Alejandra ¿qué te ha salido antiguo? ¿qué palabra has construido? yo he conseguido la palabra entusiasmo y por ejemplo recuerdo muchísimo el mercadillo que hemos formado porque hemos estado en dos ocasiones allí y se está formando la tercera porque si es un plan lo hacíamos con mucho entusiasmo y estábamos deseando de que vinieses a ayudarnos y todo eso y la verdad es que ha salido bastante bien y hemos recaudado bastante dinero y nos ha gustado ¿el dinero para quién iba? para dos organizaciones o tres creo que eran y la verdad es que está muy bien genial me encanta está estupendo pues a mí me ha salido una así también de esta más densa que se llama la que he construido es inclusión pero inclusión porque creemos en las personas porque de verdad creemos que a través de 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 prestarle los apoyos que tenemos que prestar a cada una de las personas podemos estar todos trabajando de forma conjunta de verdad que de verdad que creemos que trabajando y y con metas comunes y defendiendo la igualdad de oportunidades se da una inclusión activa y de verdad tenemos que tener las mismas metas todos y para conseguir que la educación no sea un privilegio porque la educación no es un privilegio sino que es un derecho todos los alumnos con más o menos necesidades necesitan estar en un ambiente de educación de calidad de verdad tenemos que diseñar los entornos educativos para para que que tengan cabida cualquier tipo de persona y y estos pilotajes estas formas de trabajar conjuntamente nos han dado la pista de de decir que sí que se puede sí que creemos en las personas sí que creemos en el trabajo conjunto para que la la inclusión educativa de verdad se haga una palabra un poco arida pero hacer este este alegato hemos hablado un poquito de estas palabras pero yo creo que que bueno hemos hablado de primer y segunda reforestación primer y segundo mercadillo hemos hablado de las jornadas de concienciación de jornadas de la ilusión del huerto sobre todo de verdad la ilusión del huerto pero creo que como dice la frase verdad unas imágenes valen más que mil palabras entonces ¿qué os parece si le enseñamos a toda la gente que está conectada a todos con los que están conectados un vídeo que resume todas las actividades que hemos desarrollado ¿os parece? ¡Pero sí! ¡Agué, dentro vídeo! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo lo conoces tú? Es que encima no lo puedo quitar el lado. ¿No? ¿Qué, qué, qué perdón Smith? Ahí, ahí, al included. ¡Acipa arriba, izquierda, izquierda! más arriba ah hablando virtuales claro, que no estoy hablando de mí porque si no tienes un texto yo no lo leí en alguna actividad en la institución de aprendizaje cooperativo la concepción de aprendizaje en el texto, es que ya cayó aquí cerramos y volvimos como se dice silencio actividades de de aprendizaje cooperativo que salían más atrás no tiene tipo posterior a nada de la tarde ya no si 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 Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a ver si es un hilo, pero para ir recordando y comentéis un poquito las actividades que hicimos y si queréis decir algo concreto de cada una comunidad o alguna anécdota divertida que tengáis, ¿vale? Así que nos vemos un poquito más despacio para poder comentar, para poder comentar ya, pues no sé, esas anécdotas o cosas divertidas que hemos aprobado. ¿Y tú como agricultor coreógico y como persona que le encanta el huerto, cuéntanos algo de el huerto escolar que te llamó más la atención, que te gustó, alguna anécdota graciosa? Pues, así, lo que más, cuando estuvimos poniendo los pedazos perrolos, que me acuerdo donde me pide un pie, eso fue así uno de los pedazos más gloriosos, pero más bonito, lo he comentado. Bueno, que te agrada, ¿no? De tus conocimientos psicológicos transmitiendo a las personas. Siempre poniendo a los demás y enseñarles a los otros, para el mundo, para los viviendas. ¿Por qué es la primera vez que hacéis un huerto? Bueno, ya llevamos, creo que son ocho o seis años, ¿no? Sí. Seis o ocho años haciendo los huertos escolares psicológicos. Y... ¿Y siempre va la semana? No, hemos ido al lazarillo, al cazarruero, a Alfonso X. ¿O sea, cada año hacéis un huerto? ¿No? Cada año estamos más o menos en dos. Nos vamos repartiendo así por la semana distintos precios. Cada año son dos. Pero, por ejemplo, esta semana toca uno, la semana que viene otro. Y nos vamos a dar las clases, dinámicas, juegos, fichas, powerpoint... Perfecto. Así que, ahora, nos hemos experimentado más de para ya hacer nada y comentando cómo se desarrolla un puesto ecológico escolar. Genial. Alejandra, en esta jornada de concienciación, estoy viendo ahí en pantalla, jornada de concienciación un tipo como yo, que fue la primera visita de mi profesoría al Colegio de los Tilos, ¿qué nos puedes contar? Te llamó la atención. Pues, a mí me encantó porque, no sé, veníamos de primeras y, pues, vimos el centro y demás y, o sea, nos empezamos a contar las instalaciones, todo lo que hacéis aquí. Y a mí me pareció súper interesante. Y, como que me empezó a gustar un punto en este mundo así, de enseñar y de aprender. Y, no sé, yo me lo pasé. Me he conectado muchísimo. Sí, la verdad es que hay que decir eso, que desde la primera, desde la primera visita, desde los años que dirigíamos a Antonio, a esta segunda visita, que no me volvisteis, la conexión, pues, que estenda y con todos los alumnos profesionales. ¿Esto es el ecomercado? ¿Qué es esto, Sonia? Ecomercado. El ecomercado es un mercado que hacemos nuestro centro, de las cosas de nuestro pueblo. Y las bendiciones a los padres, a los alumnos, en la ciudad. Vale. ¿Qué tratáis? ¿Hay que sacar y lo metéis? ¿Con el precio o lo pagáis? ¿Qué hacéis? El peso, reducir como las bolsas en plástico, las monedas. Genial. Ahí vemos las fotos de el ecomercado. Si queréis verduritas ricas y frescas, el centro de la construcción. Bueno, construcción de hoteles para insectos para alberto. Esto no sea que no soy nada. ¿De qué me encuentro de los hoteles de insectos? ¿Para qué no sirven? Vale, los construíste y vosotros. Nos confiamos en las imágenes. Y los plantamos, los dejamos en el huerto, ¿no? ¿Para qué él? Para que insectos beneficiosos, que son nuestros pequeños adelantes del huerto, puedan estar siempre ahí con nosotros. No hay que una estancia como un café, una cana. Sino para que nos ayude a que nos dejan los tomates, las borrachas, y tecladas. Pero esto de la jornada agroforestal que nos has contado tú un poquito antes, ¿qué significa esto? ¿Qué fuimos a ver? Pues la primera, fuimos a, me acuerdo, a unos primeros, a Ferentín, la ciudad de Francia y Valdogén. Después fuimos a plantarlas. Este año fuimos a un pueblo de la zona de Baduna Fuente, y fuimos a plantar mellotas, y sobre todo era eso. Vale. Ahí creo que fue un centro de astuores también, que tiene también viveros, que nos enseñaron, sobre todo los árboles autóctonos. Pero luego nos sirvió mucho, extraña, ¿verdad? Sí. Para plantar estos árboles, que nos plantamos en el Instituto Senara. Hicimos ahí como... Hicimos pequeños grupos, y uno agrava el árbol, otro hacía el agujero, y lo íbamos coordinando. Muy bien. Y esa es la labor de coordinación que la hacía a vosotros, ofreciendo que tenéis que hacer, o sea, seamos los seguros. ¿Y por qué autóctonos, eh? Porque no hay que traer árboles de fuera, tienen nosotros muy buenas árboles, o sea, muy buena calidad. Bueno, esto que vamos a ver en pantalla, que detalles de estratificación de biotas... ¿Qué es eso de estratificar mellotas? Alejandra, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Para qué estratificamos? Pues, se estratifican las mellotas, se cogen, se ponen en piedra en distintas capas, para que ni se pudran, ni empiecen a germinar del todo. Para poder replantar cuando queramos, claro. ¿Y nos sirvió para algo? Para poder hacer la replantación, la reforestación. Vale, esto es importante, Fede, háblame de las reforestaciones. Bueno... ¿La reforestar es importante o no? Claro, siempre hay que reforestar. Los árboles nos sirven para reducir la cantidad de ciudadanos en la atmósfera. También son muy bonitos. Y... También nos dan los frutos que también nos vienen muy bien. También se va a pasar un buen rato haciendo todo esto. Sobre todo, como ya dije, con el conmallirismo que se forma entre todas las personas que trabajan. Sí. Y veo que ponía primera y segunda, o sea, ¿habéis hecho dos? ¿Habéis hecho dos? Sí, sí. Sí. La primera no me acuerdo, pero la segunda la hicimos sin un pueblo, que se llama Carta Alpino. Entonces, tengo unos terrenos en el Ayuntamiento y ahí, pues, por lo tanto. Sí. Y contribuyendo a otro objetivo de desarrollo sostenible más, el 15, el 14, el 17, la jornada de esta de sensibilización medioambiental, al final de la que hicimos, ¿en qué consistió? Recogimos todo el plástico que había allí, porque la verdad es que es una pasada, o sea, la gente no está concienciada de ello. Y, pues, yo creo que la charla, pues, como que concienció bastante y recogimos un montón. Y, pues, bueno, yo creo que terminé, ¿no? Sí. Luego, os disteis cuenta, ¿verdad? Cuando la basura está extendida por una expresión grande, porque tenéis mucho terreno allí en Gran Senara, no te das cuenta de lo que tienes en Senara. Conozco al gimnasio y clasificamos, ¿verdad? Y ahí es cuando nos llamó la atención el cubo de plástico, ¿verdad? Pero yo creo que la verdad. Ya, y ¿ustedes y los funcionadores, si estáis ya con los funcionadores? Sí, sí. Y el mercadillo, ¿so voy a hacerle? ¿Pone también el primer y segundo mercadillo que se miráis? Sí. ¿Y el concepto del mercadillo? Sí. Conjunto con el Instituto Senado de Valdez. Entonces, hemos estado haciendo cosas aquí. Unos cuatro años en nuestro centro. Para luego, me tenemos para tomar el dinero a los que tenemos. Plantas también veo, ¿verdad? Sí. ¿Qué vendíamos? Plantas, vendíamos libros, vendíamos maratijas. Piedras. 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 Piedras decoradas, ¿no? Sí, claro. Genial. Y se va a consolidar, ¿no? ¿Ya hemos hecho dos? Sí. ¿Pararemos el tercero? Sí, claro. Por supuesto. Bueno, estas actividades, entre otras. Las que hemos puesto ahí en el vídeo, las más llamativas, las que nos llenaron más, digamos, las que trabajamos mucho en la forma conjunta y colaborativa. Pero alguna otra, si no sé. He dado ahí en el vídeo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y estamos presentando cuatro Dandems de diferentes funciones de España. ¡Vamos a viajar! Os recordamos que es muy importante cumplir con los tiempos para que todo el mundo pueda participar. ¿Vale? Vamos. ¿Venéis, no más? Tendremos... Amani os responderá a tus preguntas a través del chat. Os presentamos en primer lugar a nuestros compañeros o compañeras del camino. Es un colegio de la educación especial de la Asociación Espacio, vecino de Salamanca, y que nos van a contar aquí en directo su proyecto de partes inclusivas. Buenos días, vecino de Charros. Hola, buenos días. Nos hemos quedado aquí, desde el colegio del camino, acompañando a todos y invitando a nuestros compañeros del colegio de los tíos. Y bueno, voy a presentar a quienes nos acompañan. En primer lugar, la más importante, la buena. Noa está ahí dejándonos así, con la sorpresa. Buenos días, nos hemos tratado desde el Poder del Camino, invitados a nuestros compañeros del Poder de los Díos. Y bueno, os quiero presentar a los responsables que me acompañan esta mañana aquí, que están a mi lado, la más importante, la que nos va a exponer nuestro pilotaje y lo que estamos haciendo con nosotros, Noa, alumna del Poder del Camino, de la Tapa de Infantil, y tiene seis años. Y Silvia, maestra también de la Tapa de Infantil y de el Poder del Camino, que es la coordinadora del pilotaje que vamos a presentar. Y yo sí, me gustaría comentaros, que estamos aquí en la presentación de nosotros los colegios que hacen el examen con nosotros, que es el feliz ciudad de los niños y el feliz ciudad de Arte, que también están en el grupo de video más de los cómodos. Y bueno, comentaros, gracias. 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 Fantástico plan crearon pues los patios inclusivos programaron. al principio nos conocimos y algunos recreos compartimos. en su patio en el nuestro apreciamos grandes gestos. los niños y niñas de la mano saltando o paseando. rizos y jaleos comenzaron a escucharse en el recreo. con este contexto por referir el curso de la gente. ¿Vale? colorín colorado esta historia sólo ha comenzado colorín colorado esta historia sólo ha comenzado y ahora os quiero mostrar la opinión de los demás y ahora os quiero mostrar la opinión de los demás de la tradición nos gustaría vamos a meter el vídeo 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 y luegoайн vamos a meter el vídeo no me traigo y después y nos queda y después No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El objetivo final era conseguir señalizar los dos centros con los mismos programas. Esto se llevó tanto al claustro como al consejo escolar y para que se fuera autorizado y todo el mundo participara. Y a partir de ahí empezamos a programar las actividades. Sí, un momento. Vamos a ver. La propuesta de accesibilidad cognitiva a nosotros nos viene muy bien porque nosotros como Keynos desde dos años antes ya veníamos... Sí, bueno, en 2006. Habíamos sido un grupo de profesores pertenecientes al seminario de accesibilidad cognitiva de los Centros de Formación de Profesorado de la Consejería de Valencia. Allí ya habíamos elaborado y trabajado cuáles eran ciertos pictogramas que podrían ser válidos para señalizar nuestros centros y habían sido validados ya por un montón, más de 60 alumnas y alumnos de chicos con necesidades educativas especiales. Entonces, ese bagaje lo podíamos llevar ya y extraer fuera y poderlo compartir con centros ordinarios. Claro. Y entonces lo que hicimos en el Centro Ordinario fue hacer otro proceso de validación con los pictogramas de los espacios. Hicimos otro proceso de validación con los alumnos del Centro Ordinario que tenían dificultades de aprendizaje. Porque los espacios que hay tanto en... Porque muchos de los espacios que hay en centros ordinarios son distintos a los espacios que hay en un centro de educación especial. Y entonces hicimos todo ese proceso de validación. Luego también se programaron una serie de actividades para que el alumnado tuviera para introducir en el Centro Ordinario los pictogramas. Ya que, claro, esto en el Centro Ordinario no se conocía. Entonces, se hicieron unas sesiones de juegos. Se crearon una serie de juegos. Se crearon dominós. Dominós. Con pictogramas. También se hicieron unas actividades de orientación espacial para reconocer los pictogramas en el sitio donde estaban enganchados. En las experiencias. Se hizo eso también. Un juego de la oca. Un juego de la oca. Bingos. Bingos también. Bingos espacios. Bingos espacios. Todo eso se realizó para que tanto unos alumnos como otros de ambos centros se familiarizaran con los pictogramas que ellos habían validado y al mismo tiempo tuviesen que conocer para cuando estuvieran ya puestos en el sitio adecuado. Bueno, la verdad es que fue muy interesante. Ellos han estado participando, jugando, en el tiempo han estado participando a la hora de tener que decidir si una cosa la comprendían o no. También, después de cada sesión, los alumnos hacían una evaluación para ver si les había gustado o no les había gustado. Ha habido mucha participación por parte del alumnado en este proyecto. Pero no solamente ha sido una participación a ese nivel, sino que también este proyecto nosotros lo hemos trabajado desde un punto de vista especial. Nosotros hemos querido comenzar a comenzar a trabajar desde un enfoque, desde el enfoque de los derechos de las personas con discapacidad. Eso era algo que nosotros en el Centro de Educación Especial habíamos estado haciendo ya con plena inclusión dos años antes. Entonces, para que conocieran que existen también unos derechos para personas con necesidades educativas especiales y para que supieran que eso tenía que... Para poderles... Para que conocieran que esas personas necesitan una serie de apoyos, ellos fueron y explicaron los derechos a los... Previamente, los habían trabajado en el colegio con lectura fácil. Luego, después de esa explicación, las tutoras del centro realizaban una tutoría en la cual hablaban y sensibilitaban. Por lo tanto, el trabajo ha sido mucho más conjunto. Y para nosotros también ha sido muy válido, porque trabajar desde el enfoque de los derechos ha sido dar a nuestros alumnos ese marchamo de ciudadanía, como puede o debe de tener cualquier persona. Y salir del mundo endogámico que supone estar trabajando siempre dentro del mundo de la discapacidad. Y de presencia en un mundo normalizado. Vamos a decir, entre comitas. El trabajo con los alumnos ha sido básicamente ese. Ha sido también muy importante, porque con los alumnos, ellos han aprendido a manejar herramientas como la GASAD. Con lo cual, ellos han dado cuenta también que existen herramientas para apoyar a alumnos con necesidades educativas especiales. Y que en un futuro, eso se puede utilizar. Que saben que hay cosas, ¿no? Que hay apoyos para poder ayudar a otras personas. O para hacerles la vida más accesible. Digámoslo así. Luego, con los profesores, también tuvimos nuestro trabajo. Sí. No solamente al principio esos grupos de sensibilización, de trabajo conjunto, sino que también hicimos... Varias sesiones. Varias sesiones. Y una también, especialmente, de tertulia dialógica. De tertulia dialógica. Digámoslo así. Estuvimos leyendo todos el libro de accesibilidad cognitiva en los centros educativos del Ministerio de Educación y Ciencia. Y entonces, luego nos reunimos y pusimos en común. O sea, ha sido un trabajo, ha sido un pilotaje en el que no solamente hemos obtenido una serie de un producto final muy interesante, como ha sido el señalizar el centro. Sino que ha sido un aprendizaje continuo de ambos profesionales. Una formación. Que ha supuesto una formación. Y una mejora, evidentemente. Para los profesionales del centro ordinario ha sido un hecho muy importante, porque ha sido formarse, pues eso, leyendo, participando de algunas tertulias y de algunas actividades conjuntas, pero también a través de la práctica. Porque los profesionales del centro ordinario, claro, quitando, por ejemplo, la maestra de PT o la logopeda, pues el resto no tenían conocimientos. No sabían el tema del ARASAC. Entonces, ha sido una manera de introducir, pues eso, cosas que les puede servir para que su alumnado comprenda mejor. Y como ellos expresaron, para estar también más preparados con respecto a la inclusión. Y con respecto a recibir alumnos que puedan tener necesidades educativas diferentes. Y eso ha sido, bueno, muy importante. De eso estamos súper contentos. Porque las familias también han sido, de alguna forma, receptoras de cosas que se han hecho. Pues, por ejemplo, una de las actividades que tuvimos programadas y que se realizó, era hacer una felicitación por parte de los alumnos del Barranqués, del centro ordinario, una felicitación navideña con pictogramas que iban a enviar a nuestros alumnos. Eso se recibió, nuestros alumnos recibieron felicitaciones de alumnos del Barranqués hechas con pictogramas. Ellos aprendieron a utilizar ese sistema, nuestros alumnos recibieron felicitaciones y las familias supieron que estábamos en contacto, bueno, supieron de una actividad más. Que se estaban realizando esas actividades. Como el objetivo general era señalizar los centros, pero al mismo tiempo lo que queríamos era sensibilizar sobre todo lo que es la accesibilidad cognitiva, no solamente estuvimos trabajando la cuestión de los pictogramas, sino que dimos un paso más y también sensibilizamos en lo que es la lectura fácil. Entonces, organizamos una jornada de lectura fácil en nuestro centro a la que invitamos a los profesionales del centro del Barranqués y acudieron también algunos de ellos. Y uno de los objetivos fue realizar por parte de los alumnos del centro del Barranqués un pequeño libro en lectura fácil, digamos, más que lectura fácil, lectura de fácil comprensión, que luego validarían nuestros alumnos, que luego validarían nuestros alumnos y al final quedaría como un recuerdo de toda la experiencia hecha. Y se hizo así. Y este es uno de los ejemplos, este es el ejemplo, un ejemplo, ¿no? Nosotros elaboramos este libro de lectura de fácil comprensión con todas las actividades que habíamos realizado durante todo el curso conjuntamente y dejamos ahí constancia. Luego, una vez estuvo el libro elaborado, lo pasamos a los alumnos del centro de COINOS para que lo validaran y una vez estuvo validado, pues ya lo imprimimos y le dimos forma. En ese mismo libro vamos proponiendo, o escribimos, ha sido como un diario de todas las actividades realizadas. Y nosotros lo tenemos ahora como un recuerdo, bueno, algo que leen nuestros alumnos. En él hemos mezclado tanto pictogramas, lectura fácil, fotografías. Porque hay que tener en cuenta que nuestros alumnos son alumnos con necesidades graves y permanentes. Queridos compañeros del COINOS, tenemos que pedir ya que finalizéis la presentación para seguirnos a los tiempos. Nos encanta todo lo que contáis, pero... Muy bien, pues básicamente esto es lo que os hemos dicho. Hicimos una evaluación final otra vez con el termómetro. Y realmente lo que salió es que lo que nosotros queríamos era continuar trabajando y continuar trabajando para tener un lenguaje común. Y al mismo tiempo que los profesionales nos enriqueciéramos para poder aportar a nuestros alumnos, pues... Sí, para poder atenderlos mejor. Poderlos atender mejor. Y básicamente, básicamente esa ha sido nuestra experiencia. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias. Muchas gracias compañeros, es muy interesante. Ahora nos vamos al sur con los Compras de Plena Inclusión Andalucía del Colegio de Cultura Singular de Córdoba. Van a cortarnos sus proyectos de apoyo con un sistema positivo. Buenos días compañeros. Hola, ¿se nos oye? Sí. A ver, ¿se lo está escuchando? No. Ah, vale, vale. ¿Se lo está escuchando? ¿Se lo está escuchando? Compañeras. Sí. ¿Podéis empezar? Se os oye muy bajito. Pero se nos está viendo. Se ve, pero se oye muy bajito. Vale. Bueno, pues vamos a intentar, me voy a intentar pegar aquí, ¿vale? Mira, buenos días Amalia y a todos, a todos los que estamos conectados. Gracias por, bueno, pues por darnos la oportunidad, ¿no? De poder compartir y participar en esta feria virtual. Es un placer. Y bueno, deciros que estamos aquí en el Instituto Averroes de Córdoba, que es el centro ordinario. Está Virginia, su profesora, está del Colegio María Montessori, está Ana Belén, que es también profesora. Tenemos el privilegio de contar con tres alumnos. Nuestra amiga Rocío, Frank y Lucía. Que si puede ser al final, Amalia, bueno, pues querían hacer unas propuestas, luego ya al final unas propuestas al gobierno en materia educativa, si es posible, ¿vale? Luego al final. Y bueno, yo soy Mari Paz, soy la psicóloga del Colegio María Montessori, que como sabéis, bueno, pues somos parte de la Fundación Futuro Singular Córdoba. Bueno, mirad, deciros que nosotros, antes de meternos en este maravilloso pilotaje sobre apoyo a conducción al positivo, ya llevamos una trayectoria trabajando con esta metodología en el colegio. Además, pues teníamos ya una alianza establecida con el Instituto Averroes. Y bueno, pues aprovechamos esa alianza maravillosa, esa disposición que tiene el Instituto para colaborar siempre con nosotros. Y decidimos, bueno, pues montarnos, empezar el pilotaje y formar el Tandil. ¿Vale? Y entonces, directamente, si os parece, vamos a ir contando estos dos años lo que ha supuesto para nosotros, ¿eh? Y cómo hemos ido trabajando, cómo hemos ido avanzando. Mirad, empezamos, bueno, pues pasando el termómetro, el termómetro que nos propusiste y desde la inclusión para valorar, bueno, pues la educación inclusiva, ¿no? Tanto, o sea, qué acciones inclusivas realizábamos tanto en el centro binario como en el centro de educación especial. Y, bueno, pues vimos las condiciones para implementar la colaboración, vimos las razones con las que nos involucramos en este proceso, que son muchas, tenemos mucha ilusión. Aspectos a concretar que colaboramos para la colaboración. Luego también pasamos el cuestionario que nos vino muy bien, de Alba Pontina, para, bueno, pues para valorar el estado actual como un soporte, ¿no?, de nuestro centro. Es decir, valoramos cuatro, como sabéis, el cuestionario este de Alba se valoraba en cuatro contextos, ¿no? El sistema escuela, el sistema fuera del aula, pasillos, recreo, el aula y alumnos concretos. Y, bueno, pues luego ya hicimos un plan de acción, ¿vale? Entonces, todas estas actividades fueron nuestros comienzos en este proceso de pilotaje que nos sirvieron mucho para reflexionar. A la vez creamos un equipo de trabajo, tengo que decir que, bueno, pues hicieron muchas las reuniones conjuntas, principios, entre los centros, entre el centro binario, entre el instituto y nosotros, para consolidar nuestro trabajo. Y, sobre todo, también creamos, aquí en nuestro colegio, creamos, igual que ellos, en el suyo, en el centro binario, creamos un equipo de trabajo específico para su apoyo conductual positivo. Y creo que eso es lo que más nos ha ayudado. ¿Qué más cositas? Bueno, pues actividades conjuntas, que es lo importante, ¿no? Actividades conjuntas que hemos hecho con el Instituto A.B. Robert. Sobre todo jornadas de convivencia. Hemos elaborado, iniciamos, vimos que primordialmente lo que nos hacía falta era actuar sobre la prevención. Es decir, medidas preventivas que nos ayudaran a crear contextos que ayudaran a nuestros chavales a tener un mejor, un comportamiento más adaptativo. Entonces, bueno, pues iniciamos la mejora o la transformación de los espacios comunes en los centros. Es decir, los pasillos, los recreos, el comedor, las entradas, las salidas. Y decidimos elaborar de forma conjunta unos, mediante unos pictogramas, que las elaboramos en el Instituto A.B. Robert. Estuvimos allí y, bueno, pues nuestros chicos y sus chicos elaboraron estas normas. Ellos tenían unas normas concretas y nosotros teníamos otras. Algunas coincidían. Entonces, yo creo que esto es fundamental. Y esto ha sido lo que ha señalizado, señaliza recreos, señaliza patios. Y, bueno, es una forma primera de empezar a modificar contexto, a prevenir. Si nosotros nos basamos, creemos que la prevención primaria, secundaria, terciaria es la fundamental. ¿Qué más cositas hemos hecho? Hicimos un calendario de valores que ellos nos facilitaron, el Instituto A.B. Robert, un calendario de valores donde, bueno, pues mensualmente trabajamos en cada centro, trabajamos un valor. Por ejemplo, aquí, ¿no? En el mes de octubre, pues trabajamos la misa, ¿no? Y hacemos actividades alusivas con ellas, sobre ello. En el mes de noviembre, trabajamos el perfecto, ¿no? Entonces, todos los meses trabajamos un valor de forma conjunta de ambos centros. ¿Qué más cositas hemos hecho? Hicimos una quincana con el río. Ellos, todos los años, hacen una actividad de quincana. Y ellos tienen un proyecto y nos invitaron a esa quincana. Y, bueno, pues le hicimos una actividad maravillosa en un entorno maravilloso que tenemos aquí alrededor del río Guadalquiviris, junto con la mesquita. Los invitamos a todos los de España a que vengáis, aprovecho, para que vengáis a conocerla y conocer nuestra Córdoba. Y luego también hicimos, hace poco hemos organizado una carrera, la carrera para apoyar a la organización SAI de Chile. Y aquí, cerca de nuestras instalaciones, ellos vinieron a apoyar a nuestros chavalos, ¿vale? Seguieron, bueno, pues como de alumnado, de alumnado, de apoyo a nuestros chicos y a nuestras chicas. Bueno, queremos también agradecer la formación que desde plena nos da. Nosotros hemos intentado estar en todas las videoconferencias. Y, bueno, en las videoconferencias, a Nudena nos ha ayudado mucho. Bueno, pues en casos concretos, sobre todo, ¿no? En casos concretos como actuar. Y, bueno, pues nos ha dado también muchas píldoras formativas sobre apoyo conductual positivo. Y también, bueno, destacar que hace poco vino un técnico de prevención y hicimos una sesión, una sesión de trabajo en equipo, donde él nos ayudó, bueno, pues a tres casos de chicales con una conducta muy problemática, muy problemática, asociada también a problemas de salud mental. Y la verdad que esta persona, Rubén, nos ayudó también bastante, de forma significativa. Nos gustaría continuar, lo lanzo, lo lanzo, ¿eh? ¿Qué más cositas? Bueno, también hemos hecho, hace poco fuimos al Averroel, al Instituto Averroel. Nuestros chicos ya mayores del futuro singular, de otros centros de futuro singular que tenemos en Baena, el grupo de autogestores, bueno, pues fueron a sensibilizar al alumnado ayudante que tienen allí en el Instituto Averroel. Entonces, bueno, como veis, bueno, y por supuesto sabéis, ¿no? Que nosotros nos apuntamos a todos, que vamos a la Feria de Logroño, que vamos a Almería, si nos llaman, a Toledo, y a donde haga falta, ¿no? A contar esta experiencia, porque creo que es una experiencia fantástica, tanto de nuestros chicos como de nuestros profesores. Pero a mí me gustaría, sinceramente, que, bueno, pues que Virginia, que es la profesora del centro binario, también contara la experiencia y cómo es el proyecto este de transformación de su centro. Entonces, ¿qué se parece? Ella va a contar mejor que yo. Hola, buenos días. Pues, ¿me escucháis bien? Sí. Estupendo. Bueno, pues, yo como parte del equipo de convivencia del Instituto Averroel, es un centro que tenemos la suerte positiva, un departamento de convivencia que se trata de la prevención de concisos, aparte de las medidas que se toman disciplinarias, que se toman un tratamiento como de prevención, ¿no?, de problemas y, bueno, ahí se trata mucho el tema. Y estábamos metidos en la red de alguna vez del arte, como ha comenzado Maripaz, y ahí empezamos nuestra relación, ¿no?, que ha ido más a través del pilotaje de apoyo con un total positivo de Trener Inclusión. Bueno, pues, un poco para contar, así, cosas concretas de los cambios que nosotros hemos notado en estos dos años en nuestro centro, a raíz de nuestra relación, de nuestra alianza, pues, por un lado hablaría del lado del profesorado, por otro lado del lado del alumnado. El lado de, la parte del alumnado, la verdad es que desde el principio de la alianza, como ya hemos comentado, que nuestra relación es con esto antes, ¿no?, pues, justo después ya con la alianza, es como que se potenciaron, ¿no? Nosotros vimos que nuestros alumnos, nuestros alumnos ayudantes, a raíz de la relación con los alumnos del colegio Montessori, pues, vimos en ellos un despertar de valores, ¿no?, valores que estaban relacionados con la inclusión. Ellos empezaron a mirar de otra manera a los alumnos con necesidades especiales que había en nuestro centro, pues, claro, en nuestro centro de muñeca no vamos a trabajar la inclusión. Entonces, en esas convivencias, en esas actividades conjuntas, pues, se despertaron valores. En todas esas actividades que hemos tenido conjuntas durante estos dos años, pues, esos valores han ido más. Y, de hecho, en nuestro centro, después, en el día a día, vemos como la mirada de nuestros alumnos, es diferente a los alumnos que tienen necesidades especiales o que se sienten que son diferentes, que tienen dificultades. Entonces, nosotros hemos potenciado eso, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando ya llevamos dos o tres, ya llevamos nosotros con un periodo de relación de tres años, eso ha ido calando y eso se nota sobre todo en los alumnos mayores, ¿no? Los de cuatro edades o asideratos que tienen esa sensibilidad más desarrollada, ¿no? Eso, por un lado, el profesorado, el del alumnado, eso es un éxito, ¿no? De hecho, por eso queremos seguir, ¿no? Porque despiertan valores, ¿no? Que hacen que se cambien después actitudes, ¿no? En el día a día, cosas reales. Y después, por otra parte del profesorado, pues es verdad que nuestro centro comenzó en un grupo muy reducido de profesores implicados, hicimos el termómetro, hubo ahí un, bueno, se dio vuelta a muchas cosas, también hubo un equipo directivo nuevo, en ese equipo directivo hubo una profesora que se había formado parte del equipo de trabajo, podemos decir que en cuatro años, pues ha aumentado el equipo de trabajo, hay más profesores implicados, están las profesoras de PT implicadas que en un primer momento no estaban y después se estaban introduciendo innovaciones de procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen la inclusión, es decir, pues que hemos avanzado en ese tema, ¿vale? Yo creo que en parte incluido por esta relación, por esta fianza que hemos empezado. Entonces, pues en una compensatoria hemos empezado con aulas con de doble, está la posibilidad de que dos profesores entrenen en el aula, profesores de educación, profesores ordinarios, y sin que nosotros estamos a avanzar, profesorado implicado y después metodologías que estamos empezando a seguir. Y bueno, les voy a comentar las preguntas que hemos compartido estos dos años, ¿no? Este tema va a ser los pictogramas, que nosotros al principio en el Centro de Navarro pensábamos que los pictogramas a nuestros alumnos nos iba a parecer algo muy básico, y al contrario, les encantan los pictogramas y además nos damos cuenta de que es que tenemos los mismos problemas. Tenemos los mismos problemas en el centro ordinario que en el centro específico, solo que se trabajan de diferentes formas, en distintos niveles, pero los problemas son los mismos, nos han quitado prejuicios, ¿no? Y bueno, y después ya, aparte ya, la asistencia a los congresos para nosotros son como un gran revulsivo, ¿no? O sea, es una experiencia muy enriquecedora, muy gratificante, y bueno, valoramos mucho la asistencia a los congresos por lo que aprendemos y por el ánimo que cogemos allí, ¿no? La motivación para seguir trabajando. Bueno, pues por nuestra parte, igual, nosotros queremos continuar porque queremos seguir afianzando todas las actividades que llevamos desarrolladas y avanzar, seguir avanzando. Y bueno, la verdad que nuestros auténticos protagonistas que están aquí detrás, a mí me gustaría que hablaran y tienen sus propuestas, pero si te parece, Amalia, bueno, pues luego al final nos dejáis un pequeño espacio y si podemos hacer las propuestas, pues lo agradecemos para que ellos, porque bueno, entiendo que vamos de tiempo regular y que ahora le toca a los otros chicos, ¿vale? Amalia, te comentaba que si te parece luego a nuestros chicos, hace las propuestas, ¿vale? Y las propuestas, y nada más, agradecer, como siempre, de verdad que es un placer el que nos permitáis estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias. 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 A ver nuestras presentadoras. Gracias. 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 Muchas gracias, es tu buen proyecto, compañero. Para finalizar este bloque de todo, hoy tenemos preparados a nuestros compas de pleno, que son Castilla-La Mancha, de la asociación ArtSum. Nos van a contar cómo han apoyado las personas a las personas que han desarrollado nuestro plan de futuro. Bienvenidos, compañeros. Adelante. Hola, buenos días. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Vale, venga. Empezamos bien. Lo primero, daros las gracias por darnos la oportunidad de participar, tanto hoy como en la jornada de Toledo. Creerme que, a lo mejor para nosotros, no tanto, pero tuvimos la oportunidad de viajar con dos alumnos y bueno, para ellos fue una experiencia muy bonita. Entonces, daros las gracias. Bueno, para los que no lo sepan, presentamos... Ya no está sin café, así que... Y ya no está sin café. Yo no estoy mucha gente, oigo mucha gente. Yo creo que hace tres años, creo que hace por lo menos seis meses que... Sí, cerrar. ¿Ya? Vale. Bueno, presentamos dos pilotajes, ¿vale? La lástima es que no puede estar aquí ninguno de ellos, ¿vale? Cristina, pues está enferma, lleva un... Después de Navidad que no ha podido venir, ¿vale? Y Pedro José, que ya no está aquí en este cole. Su sueño se ha hecho realidad. Está viviendo en Albacete, en una vivienda tutelada. Y bueno, ahora Sandra, que está aquí, es que no se le ve, ¿vale? Pero le ponte aquí. Yo os voy a explicar un poco el caso de Cristina y Sandra os explicará un poco el de Pedro José, ¿vale? El caso de Cristina, bueno, es un pilotaje que gira en torno a lo que es la música, ¿vale? Desde bien pequeñita, pues hemos podido observar como Cristina, pues tiene un don especial para la música. Entonces yo lo que quiero, antes que yo os hable, me gustaría poneros el PowerPoint que llevamos a Toledo. Porque una imagen vale más que mil palabras. Entonces a ver si puedo, si se oye bien, que no domino yo esto mucho. Comparto. Os voy a poner un par de vídeos, porque es un poco largo. A ver. ¿Se ve? Se ve fenomenal. Vale. Ahora falta que se oiga. A ver. Esto PowerPoint lo hice yo con ella, ¿vale? Voy a poner los vídeos. Es un proyecto que llevamos en el aula que se llamaba Tu canción me suena, ¿vale? Cuyo objetivo era un poco, pues, preparar las actuaciones del festival de Navidad, del festival de fin de curso. Porque un día fuimos a una tienda de música, ¿vale? Y yo escuché esto, y se me encendió la bombilla. A ver. Vale. Vale. Gracias. Gracias. Bueno, disculpad, que ha habido problemas técnicos con la presentación y se ha quedado, como dice Termín, se ha quedado tostada la pantalla de nuestros compañeros de Astrona. ¿Estáis por ahí? Igual es que yo creo que se les ha ido la conexión directamente. Sí, parece que se les ha ido la conexión. A ver, compis de Astrona, ¿estáis por ahí? ¿Me oís? A ver, vamos a probar otra vez, ¿vale? Se oía fatal. Se oía mal. Bueno, directamente sonaba muy... Prueba otra vez. Venga, vamos a probar, pero estate atento a nuestra pantalla y te decimos si suena bien, ¿vale? Vale, a ver. Esto fue un día que hemos estado en una tienda de música y sigamos en plan. ¿Cómo he salido de aquí? Me he puesto a cantar. Y nada. Yo me he puesto a ver si es Néstor. ¿Ya sí? Antes para la canción. Asprona, ¿nos escucháis? ¿Se han ido otra vez? Bueno, vamos a ver si pueden conectarse. No se oye nada. No. Es un problema de conexión. Es un problema de conexión que... Asprona, ¿nos escuchas? No sé. No te oímos nada. O sea, suena que estás hablando, pero no se oye bien. Podéis probar a entrar y volver a salir a lo mejor. Ahora os vemos. A ver, habla. ¿Me lo oís? Es un problema de cuando ponéis la presentación. Sí. Bueno, pues nada, no la tomo. Vale, nos lo contáis. Vale. Bueno, pues lo dicho. El tema del caso de Cristina, bueno, ha sido una, digamos, una planificación central de la persona. Digamos, fijarnos en la potencialidad que tiene, los sueños que tiene, lo que se le da bien para a través de eso poder trabajar objetivos curriculares, instrumentales, ¿vale? Y, bueno, Cristina, el tema de la música siempre la lleva muy bien. Y, bueno, hicimos, hemos hecho, lo hemos trabajado. Hemos trabajado, acordándolo con las familias, ¿vale? Las reuniones de inicio de curso, donde, bueno, las familias nos dicen cuáles son las necesidades, cuáles son los sueños que ellos tienen por cumplir. En torno a eso, pues organizamos dos proyectos, ¿vale? Uno que fue a nivel de aula, que fue un proyecto que se llamó Leemos lo que queremos, ¿vale? En los cuales, pues ellos investigaban acerca de los cantantes que más les gustan, ¿vale? Hacían lecturas y a través de eso, pues pudimos trabajar con las lecturas que me gustaba, la expresión oral, ¿vale? Y luego ya hicimos uno, que es los vídeos que yo os quería enseñar, que fue ya a nivel de centro, ¿vale? Que se llamaba Tu canción me suena. Que consistía en preparar, digamos, pues las actuaciones de fin de curso, de festival de navidad y eso, ¿vale? Cantábamos muchas canciones, todo se enfocó al principio en Cristina, pero luego, claro, lo bueno de los proyectos es que a veces se generalizan y empieza a participar más gente, se empezó a ampliar, empezaron a participar otras aulas y nada, hicimos las actuaciones, la verdad que muy chulas. ¿Qué nos queda? Pues sacar toda esta potencialidad que tiene Cristina con la música, sacarla afuera. Ya hicimos una actuación, que también estaba en el PowerPoint, con un guitarrista de aquí, de la localidad, ¿vale? Que toca muy bien la guitarra, pudo pisar un escenario, subirse allí, cantar una canción, pero nos falta crear un videoclip, ¿vale? Algo visual, audiovisual, en la cual, pues, se le ve a ella cantando y haciendo lo que más le gusta. Y ya está, porque con todos los problemas que hemos tenido, le voy a dar paso a Sandra, que os va a explicar el caso de Pedro José, ¿vale? Bueno, pues, un placer y nada, PJ estaba en el colegio también con Cristina y, pues, hace un año y poco pasó al centro de capacitación y desde aquí trabajamos con el plan individual de apoyo y es donde la persona se marca los objetivos que quiere ir trabajando a nivel individual, laboral, de vida independiente y siempre buscamos, pues, un poco, pues, trabajar en comunidad. Ya, entonces, alguno de los objetivos de PJ era seguir formándose y buscar... Sandra, perdona, me dicen que se oye muy bajito, si te puedes acercar un poquito más al ordenador o al micrófono. Vale, sí, sí, ¿se me oye ahora mejor? Sí, gracias. Vale, nada, pues, sigo. Algunos de los objetivos que tenía PJ marcado en el plan individual de apoyos era, pues, el tema de formación para, luego, el mundo laboral y él es algo que le gustaba mucho, el tema de jardinería. Entonces, encontramos, porque en el servicio de capacitación trabajamos mucho a nivel de comunidad, de búsqueda de recursos y encontramos un curso de actividades auxiliares en agricultura en Caudete y, nada, fue un reto porque era la primera vez que él también salía fuera de Almanza, nuevos compañeros, un curso nuevo donde tenía que hacer exámenes y estudiar y desde el servicio, pues, les adaptábamos el tema de las preguntas que iban al examen y, la verdad, que nervios porque eran los primeros exámenes que hacía de test, pero muy bien porque, la verdad, que aprobó la mayoría y con muy buena nota, sacándole y medio, diez, siete y eso fue algo que a él le motivó mucho para aprender y verse que él podía porque tenía muchos miedos y, luego, después de terminar el curso, pude hacer las prácticas en un vivero de aquí de Almanza y, la verdad, que genial, muy comprometida, además que PJ es muy trabajador y, luego, también, uno de sus sueños a largo plazo era siempre de irse a vivir a Albacete y, a la vez que estábamos trabajando desde el servicio, fue algo que su madre solicitó en servicios sociales de viviendas con apoyos en Albacete y fue todo como muy rápido porque eso es, hay veces que tarda, no puede pasar años y, nada, en cuestión de meses nos dieron, pues, eso, la solicitud, nos aprobaron y, nada, en octubre o así, él ya se ha ido a Albacete y ahora está ahora mismo allí en el centro ocupacional con objetivos de pasar a capacitación de allí, de Albacete y, la verdad, que muy contento con ganas, pues, eso, de ir aprovechando esa nueva experiencia que luego le dará paso a una vida más independiente, autónoma y, quién sabe, de tener su propio piso con compañeros y, nada, pues, muy contentos de cumplir ese sueño y que haya sido tan rápido y, en general, es el caso de PJ Muy bien, compañeros, pues, muchas gracias por participar De nada, a vosotros Presentadoras, nos damos paso Por favor Presentadoras, nos damos paso Gracias, muy bien Gracias Gracias Si tenéis dudas, tendremos una ronda final de la feria para preguntar. Ahora es el momento. ¿Qué promete? Estabais haciendo preguntas por el chat acerca de patios, de los pilotajes de patios y del pilotaje de aprendizaje de servicio y de otros, entonces que ahora queréis preguntar es el momento. Una pregunta relacionada con eso en el chat, y si no, pues podríamos pasar mientras pensáis a las personas de Aspace, cuál es el camino, que creo que se han quedado alguna para contestar alguna pregunta. Entonces, vamos a... Creo que la pregunta es exactamente los patios, porque no había quedado con ellos. Vamos a dar paso a... De la colección de los caminos. De la colección de los caminos. De la colección de los caminos es algo que se ha dado cuenta de las personas que hay De la colección de los caminos y de la colección de los caminos. ¿Me escuchamos? Un segundo. Sí, pero... De la colección de los caminos. La pregunta era cómo se organizaban los espacios inclusivos. Querían saber si los grupos eran mixtos, cómo se hacía la organización entre los dos colegios. Pues la participación la hemos hecho con grupos de los tres colegios. Tenemos grupos por aulas del Colegio de Educación Especial y Camino, aulas de Ciudad de los Niños y Piedra de Arte. Y lo que hemos hecho es programar sesiones dos días a la semana, como es el caso de este curso. Y los patios se hacen en el momento del recreo, cuando está programado el recreo en el mismo horario. Una vez en el patio de un cole y otro día en el patio del otro cole. Y los grupos son las aulas que participan. Hemos siempre hecho grupos de un aula del Colegio de Educación Especial con un aula de un CEIP, el que tocará ese día. Estamos hablando también de un grupo de alumnos, en el caso de Piedra de Arte, son de tercero, ahora cuarto. No sé si han participado desde el segundo, tercero y cuarto. Y en este caso tercero. Y luego en el CEIP de Ciudad de Piedra... Perdón, lo he dicho al revés. En Piedra de Arte son niños de tercero, dos grupos de 25 alumnos. Y en el de Ciudad de los Niños son dos grupos, creo que va a sumarse un grupo más de infantil, de la etapa de infantil. Y nosotros somos de la etapa de infantil también. Entonces, no sé si queda claro así. No sé si a lo mejor se refieren a cómo se organizaba el momento del recreo. Porque los grupos son heterógenos, como hemos dicho. Un grupo de un cole, otro grupo de otro. Y un día se hace en el patio de un cole y otro día en el patio de otro cole. ¿Y cómo se organizaba? Pues nosotros al principio, que era cuando teníamos un poco más de miedo de cómo iba a ser ese momento. Y cómo iban a responder los chicos y cómo lo íbamos a organizar. Siempre organizábamos un momento de juego reglado, de juego dirigido. Las primeras sesiones fueron más temas de presentación, de conocernos. Porque las formas de comunicación de unos alumnos y de otros eran diferentes. Entonces, había dudas de por qué utilizaban, pues como habíamos visto antes, utilizar una tablet. Utilizar otro cualquier sistema aumentativo, alternativo de comunicación. Y luego un momento de juego más espontáneo. Que ellos elegían. Muy bien, pues muchas gracias. María Andréa, tú la ves a Edu. Y como al principio hemos tenido algún problema con la conexión. Edu, si nos puedes acordar vuestro proyecto de aprendizaje y servicios. Y si les puedes acordar con qué colegio lo llevabais a cabo, cómo lo hacíais. Sí. Pues... Es el pilotaje, es muy bueno. En los colegios que estamos ahora. Pues... Este año. Creo que he dicho eso. Es que no se lo oye bien. Sí, con qué colegios habéis participado. Ah, pues hemos estado... Antes de estar yo en el centro educativo, estuvieron con el caja de ahorros, con el Lazarillo, el San Blas, el Alfonso X, ahora estamos con el San Isla de Cosca, el Filiberto Villalobos. Vamos a hablar con el mío. Y una guardería, no me hacé yo. No sé si quería decir pilotaje, pilotaje no me hacéis o nada. Os oímos por ahí de fondo, pero no se escuchaba bien. Nada, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más por parte de los asistentes. Esas ganas que hemos recogido en el chat, pero si no hay ninguna pregunta más, yo creo que damos paso a los presentadores, ¿no? A las presentadoras. Sí, va a quedar un momento que vamos a ir al final del chat. Nada, bueno, gestos técnicos. El Instituto Camp Norfeu, que se acaban de conectar, nos dicen hola. Sí, fui a los míos niños. Vale, pues bueno, de momento no hay más preguntas. Si os parece, entonces seguimos con el programa previsto. Bueno, hay un cambio. Ah, bueno, ya está. Para muchas personas que habéis recibido el programa en días anteriores, sepáis que ha habido un cambio de última hora esa semana. Entonces, vamos a hacer la rueda de propuestas que habíamos dejado para el final ahora, en este ratito, ¿vale? Para, porque bueno, teníamos una sorpresa que era una conexión en directo con un colegio de Virona y se van a conectar con nosotros a las dos y media, ¿vale? Y también, bueno, una sorpresilla que os pondrá la presentadora. Entonces, ahora que nos cuenten ellas de qué va esto de hacerle diez propuestas al nuevo gobierno. Desde nuestro cole en los tilos, rompemos el hielo. Cuando uno... Bueno, no os preocupéis que ahora os lo oímos. Como es el Día Internacional de la Educación, me parecería muy importante que todas las comunidades educativas que estéis participando en esta feria podáis también opinar y entonces todos hagamos diez propuestas al nuevo gobierno sobre cómo mejorar la educación. Estas propuestas serán compartidas por poner la inclusión a través de las redes sociales. Nosotros desde nuestro cole en los tilos rompemos el hielo con un compañero que tiene una primera propuesta. Gracias. 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 Hola, hola. Eh... Pero no sonido me oye? Se me oye? No. Se me oye? Se me oye? Si me oye. Se me oye? Os oímos perfectamente. ¿Ya? Ahora. ¿Qué están mirando ahora? ¿Qué están mirando ahora? ¿Qué están mirando ahora? ¿Qué están mirando ahora? ¿Qué hacer eso? Una educación inclusiva. ¿Qué están mirando ahora? ¿Qué están mirando ahora? ¿Qué están mirando ahora? Bueno, lo que quieren decir nuestras compañeras presentadoras es que abrimos una ronda de preguntas, ¿vale? Para que los que estén participando ahora mismo aquí podáis aportar una propuesta que le haríais al nuevo gobierno en materia educativa. Si queréis hablar, sabéis que tenéis que activar el micrófono. ¿Podemos? 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 ¿Podemos hacer una? Bien. Bueno, chicos. A ver, están aquí, bueno, pues, como he comentado antes, Rocío, Fran y Lucía, que son alumnos del Colegio de Educación Especial María Montessori. Y, pues, quieren hacer, si nos permite, dos propuestas, muy resumidamente. A ver, Rocío, ¿qué le pedimos? Vamos a aprovechar, ahora es una magnífica oportunidad. Rocío, ¿qué le pedimos al gobierno en materia de educación? Pedimos que la educación sea importante. Una educación para todos. Por si no se ha oído, ellos tienen, bueno, pues, una educación para todos. Si no se oye, ¿por qué no les dices que se acerquen un poquito más a la persona? A ver, Rocío, vamos a repetir fuerte y alto. ¿Qué le pedimos al gobierno? Pedimos que la educación sea inclusiva, educación para todos. Hemos querido decir una educación inclusiva, una educación para todos, ¿vale? Y, bueno, ellos han estado, estos tres alumnos vienen de un centro ordinario, bueno, pero no han tenido mucha suerte allí, digamos, y están ahora con los otros. ¿A vosotros os gustaría continuar en esos centros ordinarios, en esos colegios? Sí. ¿Y qué haría falta para que continuara ahí en esos colegios? ¿Qué haría falta? ¿A los tíos altos? Necesitamos más apoyo para aprender. Más apoyo para aprender. ¿Eso qué significa, Lucía? ¿Qué significa más apoyo para aprender? Que tengamos más amigos y más recursos y más profesores piden. Más recursos y más profesores en la escuela ordinaria para poder continuar allí, bueno, pues, estudiando y trabajando con sus compañeros. Bueno, Frank, rápidamente, ¿qué otra propuestas le podemos hacer al gobierno? Vamos a aprovechar. Le pedimos que mejore la convivencia entre todos los alumnos. Y le pedimos que mejore la convivencia entre todos los alumnos. ¿Cómo podemos mejorar esa convivencia, Fran? Pues, formando, formando más un grupo de alumnos mediadores. Un grupo de alumnos mediadores. Tenemos la suerte de tener aquí alumnado ayudante mediador, junto con el IE A.B. Roe. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que hacen los alumnos mediadores, por ejemplo? ¿Qué es lo que hacen? Pues, me va a hacer lo que está solo. Dejole mucho cariño, me dejé de grupo y no dejalo solo. Acompañar al alumnado nuevo. Una de las funciones del alumnado ayudante que mejora la convivencia sería acompañar al alumnado nuevo. ¿Qué otra propuesta? Acoger a los compañeros nuevos e intentar solucionar los conflictos y, si no, bueno, pues, si no pueden ellos, se lo dicen al profesorado. Y, por último, Fran. Vamos a acompañar al alumno que está solo y animar al alumno que está triste. Muy bien. Pues, nada más. Solamente a las propuestas de nuestros tres compañeros. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, compañeros. Si alguien más quiere hacer sus propuestas y si alguien no tiene micro, también las podéis hacer por el chat. Los leemos y las retransmitimos. Gracias. Gracias. Bueno, estábamos comentando que nos parece muy raro, ¿no? Que nadie tenga propuestas ahora que hemos dicho, oye, una oportunidad para pedir a la gente nueva que ha entrado en el gobierno que se nos ocurre para mejorar la educación. Habéis dicho muchas cosas que son muy importantes, ¿no? Que casi todas tienen que ver con una escuela para todos y para todas, con tener más apoyos, más recursos. Y la última parte que han dicho los compis de Córdoba, ¿de Córdoba no? Sí. Muy interesante que ya se hacen muchos coles es tener grupos de alumnos mediadores que acompañan a los chicos y chicas que se incorporan a los coles o cuando hay conflicto. Cada vez se ha generalizado más esto y lo tenéis en más colegios. Es una buena idea. Nosotros tenemos algunas ideas, pero nos apetecía más escucharos a los demás, que siempre hablamos los mismos. ¿Alguna persona atrevida o atrevido? ¿Alguna persona atrevida o atrevido? Vale, pues a nosotros se nos ocurre que puede ser interesante hablar de dinerito, ¿no? Y le pediríamos al nuevo gobierno que realmente haya una voluntad por poner dinerito en esto, ¿no? Al final cuando pedimos apoyos y pedimos recursos, incluso pues que los entornos sean más accesibles, eso cuesta dinerito. Entonces, nosotros desde Plena Inclusión España le pedimos al nuevo gobierno que haga un plan de educación que esté bien dotado de dinero para que podamos mejorar nuestras escuelas. En el encuentro de educación inclusiva que celebramos en Toledo hace un par de meses, Álvaro Marchesi, que es un experto en educación, que ha trabajado en el ministerio, ha sido un cargo político y lleva un montón de años en este ámbito, que cuantificó esos recursos que necesitábamos en 3.000 millones de euros, ¿no? O sea que él mismo se atrevió a decir esa cifra y nos pareció una cifra muy importante para... Claro, él hablaba de cambiar todo el sistema educativo en su conjunto. Entonces, bueno, tengámoslo en cuenta. Vale, ¿quién más quiere aportar alguna propuesta? Bueno, pues ya que nadie... A mí me gustaría pedirle al nuevo gobierno que reconozca un sistema educativo único en el que quepan todos los alumnos y todas las modalidades educativas que existen ahora, ¿vale? Porque todas ellas pueden ser inclusivas si las prácticas que se desarrollan no son. ¿Tenemos más? Yo tengo muchas, ¿tenéis alguna más? Sí, por ejemplo, a mí se me ocurre también dotar de buenos métodos o formación para el profesorado y también en la universidad. Yo creo que la universidad tiene que cambiar. Los profes que salen de la universidad no están formados todavía para atender a todo el alumnado. Y así nos lo dicen cuando vienen a nuestros centros alumnos de prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas es formación permanente para los profes que ya están en la escuela y también cambiar la formación en la universidad para los profes nuevos que salen. Sí. Vale, yo tengo otra que siempre me dice Amalia cuando es un poco pesado. Yo con esto ya me lo va a decir a partir de ahora porque yo siempre hablo de la comunidad educativa, ¿no? De la importancia de la comunidad educativa. Yo como papá y muy implicado en mi cole sí que siento que hay falta de movilización de las familias también en este ámbito. Y no es falta de movilización seguramente porque por pasotismo, porque yo creo que no hay nada más importante para una familia o de las cosas más importantes de la educación de sus hijos, ¿no? Y de sus hijas. Pero yo creo que sí que es porque por falta de conocimiento, ¿no? De, en muchos casos, incluso en centros ordinarios de que nuestros hijos pues van al cole con otros compañeros diversos y, bueno, de muchas características diferentes, ¿no? Y yo creo que es muy importante también que el gobierno actúe con las relaciones de asociaciones de padres y favoreciendo que exista una conciencia mayor en toda la comunidad educativa, incluida en las familias, de este ámbito de la educación inclusiva, ¿no? Vale. Veamos alguna aportación que surge en el chat también, Plena Inclusión Madrid. Dice que propone un acuerdo para que los planes de educación tengan continuidad, perdón, más allá de la formación política que gobierna. ¿No? O sea, una estabilidad dentro del propio sistema. Un pacto de salto. Y por otro lado, Ana también nos comenta que les gustaría que las vacunas de estudiar estén adaptadas a lecturas fáciles para que sean más fáciles para cualquier alumno. Venga, chicos, que nos estamos animando. Vale. Y dice, además, que aunque sean adaptadas a lecturas fáciles, para nosotros es igual de difícil, no porque sean adaptadas a lecturas fáciles, sea más fácil, ¿no? Sí, lo que quiere decir, entiendo que es que no es solo que lo adaptemos a lecturas fáciles, sino que además sea comprensible. Que yo también iba a decir ahora que lo que mucha parte de la comunidad educativa también pide es que la evaluación, es decir, cuando se mide el conocimiento que tenemos que tener, pues tenga en cuenta que a lo mejor todo lo que se os está exigiendo en el currículum escolar, pues se pueden tener en cuenta también otros contenidos más funcionales, ¿no? Y que están más dirigidos a que seamos competentes en la vida, no solo en lo académico y no solo en los contenidos de matemáticas, lenguaje, que son muy importantes, pero hay muchas cosas que se pueden enseñar desde la escuela también que tienen que ver con valores y con otro tipo de habilidades. Y damos la bienvenida a nuestros compañeros del CAM Norfeu, que creo que ya están presentes en el vídeo también. Vale, ¿hay otra aportación de Inclusion Europe? Hola. Hola, ¿qué hay? A mí me gustaría pedir que antes, por ejemplo, teníamos los programas de PCPI y FPV para que las personas con discapacidad como nosotros podamos acceder más fácilmente a trabajos. Por ejemplo, las personas que no tienen discapacidad entran más fácilmente que nosotros. Por el hecho, aunque a la misma empresa le den un incentivo por tener una persona con discapacidad, que nos contraten solo por eso. Pues nos gustaría que hicieran algo los políticos que tenemos. Genial, muchas gracias compañero. Vamos a ver, leer en el chat, una aportación de la organización de Inclusion Europe, que está siguiendo también nuestra feria. Dice, para la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, que se han aprendido el cargo de Pablo Inés. Una educación de calidad ODS 4, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, significa una educación inclusiva. Muy bien, y Macu, también nos aporta, dice, que es importante que se deje de derivar a educación especial, que se derogue la LOMSE y que si apruebas, que sea con iguales derechos a otros compañeros. Muy bien. Muy bien. Vale, pues, bueno, eso, se está animando, se está animando a participar. Estamos recogiendo todas las aportaciones. Seguramente trataremos de destacar en el desarrollo de la feria, a ver si nos da tiempo, alguna también en redes sociales, que estamos compartiendo algunos mensajes de la feria. Hay algunas fotografías también que hemos hecho durante el desarrollo aquí. Y, en todo caso, recogeremos esto en alguna especie de documento, pues, para compartirlo, para que nos sirva de aportaciones. Os recuerdo, aprovechando y mientras penséis en más preguntas o más propuestas, que Plena Inclusión ha sacado un documento que está disponible también en lectura fácil, que se llama 16 propuestas para el nuevo gobierno. Y que está disponible en nuestra página web. Y, además, estamos grabando ahora una serie de vídeos con personas con discapacidad intelectual que se van a dirigir al gobierno también, de 16 propuestas. Bueno, al menos los encabezados, pero tenéis el documento completo en la página web de Plena Inclusión. Y son propuestas no solo de educación inclusiva, que también creo que es la primera, de hecho, de la necesidad de educación inclusiva. Pero, bueno, son propuestas de todos los temas que afectan a la vida de las personas con discapacidad intelectual y también a las organizaciones que trabajamos con ellas. Y yo creo que es interesante invitaros a que lo leéis. ¿Alguien más quiere hacer alguna propuesta? Le hemos echado. Sí, a mí me ha leído la mente. No sé qué nos son. Pone Vegas en el chat. Y pone que las personas con discapacidad puedan titular. Yo creo que es algo muy importante que todos los alumnos titulen, ¿no? Cuando salgan de la educación inclusiva, consideran una titulación en la que se reconozcan sus méritos académicos. Y creo que había alguna más. Ana, porque yo cuando estudié en mi colegio por las tardes nos daban talleres laborales. Y me conocían bien por aumentar la nota. Y era inclusivo. Estudé en un colegio adrenario. Vale. Y también Yolanda nos propone o propone al gobierno que legalmente se reconozcan los años que han pasado en plena inclusión por algún título. Un poco la misma línea, ¿no? Yo creo que Yolanda se refiere a que también esto de la titulación pasa también en nuestro colegio de educación especial de las entidades que pertenecen al movimiento asociativo. Que al final estáis una vida en un centro que se supone que está adaptando el currículum escolar a vuestras necesidades. Y la realidad es que también se han desintitulado. Vale. Bueno, la persona que preguntaba, Erika, que es una edad, dice que es de Amar. No, es de Amar. Muy bien. Vale. En este ámbito de la titulación sí que es importante también, sobre todo de cara a la salida de formación profesional, ¿no? Porque sí que hemos tenido dificultades con la edad límite que pone la administración o que legalmente está establecida para entrar en formación profesional. Entonces, bueno, sabemos que hay personas que tardan más años en completar la educación obligatoria y ahí surgen problemas a veces de indignación indirecta, ¿no? Vale, pues... Seguimos con más preguntas. Acabamos este ámbito de propuestas. Son las 12 y 25. Sí, vamos fenomenal de hora. Así que, si os parece, vamos a seguir avanzando con el programa. Y si tenéis alguna propuesta a lo largo de este ratito que nos queda y se os ocurre, nos la contáis por el chat y la recogemos, ¿vale? Vale. Damos paso a las presentadoras y seguimos con el siguiente bloque. Esperamos que la ministra de Educación vaya tomando nota. Esperamos que la ministra de Educación vaya tomando nota. A continuación, damos la palabra a Amalia para que presente el último bloque. Pues nada, voy a darme la palabra. Vale, sí, me estáis oyendo. Bueno, pues... En el programa teníamos una sorpresa, que la verdad, ultimamos ayer. Y, bueno, pues queremos agradecerle a Isabel, que está aquí con nosotros. Que yo no tengo ni a cara hasta ahora mismo. Hola, Isabel. Isabel Díaz-Enparanza es una de las cabezas visibles de la red española de aprendizaje y servicio aquí, en Castilla y León. Y nos va a contar ahora un poquito en qué consiste el aprendizaje y servicio. Que muchos de nuestros colegios ya lo conocen, pero muchos de los que os habéis incorporado no lo conocéis. Y es una metodología de trabajo que tiene, pues, un funcionamiento y ella nos va a contar un poco. Y, junto con ella, luego entrarán los compañeros del Instituto Cap Norteu, que lo pronunció fatal, porque no tengo experiencia catalana. Ahora lo pronunciéis vosotros mejor, que vienen de Girona y que han sido los premiados este año en el encuentro estatal de la red de aprendizaje y servicio. Así que, si os parece, Isabel, nos cuenta. Hola. No sé si me oís todos, ¿me oís bien? Sí. Mirad, bueno, lo primero, daros las gracias por haberme invitado a participar con vosotros. Ya siento que igual os haya trastocado un poco las horas, porque estoy también aquí en el colegio y, entonces, hasta ahora mismo he tenido clase y luego a la una tengo que volver a las aulas. Entonces, bueno, deciros que, mira, el aprendizaje y servicio, cuando nosotros hablamos de aprendizaje y servicio, lo que queremos es que la gente tenga bien claro que el aprendizaje y servicio es trabajar como cualquier otro proyecto. Lo que pasa es que trabajamos por proyecto en base a un servicio, a una necesidad social. Entonces, es como si, por ejemplo, cuando los niños detectan, los alumnos detectan una necesidad social que pueda mejorarse e inciden sobre ella trabajando y mejorándola y vinculando ese proyecto con los aspectos, encima, curriculares, es cuando se produce el aprendizaje y servicio. El aprendizaje y servicio es útil en cualquier ámbito educativo, desde la educación infantil hasta la educación universitaria, pasando por todo tipo de escuelas, escuelas específicas, escuelas de FP, centros de FP, tanto para la educación formal como para la educación no formal. ¿Qué es lo que tenemos que tener muy claro cuando realizamos un proyecto de aprendizaje y servicio? Pues lo primero que tenemos que hacer para plantearnos como maestros, realizar un proyecto de aprendizaje y servicio es detectar cuál es la necesidad social que hay en nuestra localidad o en España o en el mundo. Una necesidad social, ahora lo podemos vincular muy bien también con los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando hablamos del fin de la pobreza, el hambre cero, todos los 17 y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible se pueden desarrollar y trabajar con proyectos de aprendizaje y servicio. Entonces, cuando tenemos ya bien detectada cuál es la necesidad social con la que queremos que los niños trabajen, es cuando tenemos que determinar cuál es el servicio que nosotros queremos que… O los niños tienen que determinar qué servicio quieren hacer y qué tareas van a realizar con ese servicio. Por ejemplo, si vemos que en un parque o que en un pueblo, sobre todo en las zonas rurales, aquí en Castilla y León, por ejemplo, tenemos muchísimos pueblos y hay muchos alumnos que están escolarizados en zonas rurales. Y ven, por ejemplo, tenemos el problema de la procesionaria con los pinos. Si los niños ven que cada vez hay, por ejemplo, más procesionaria, esa sería una necesidad social que los niños están viendo que ocurre. Entonces, ¿cuál es el servicio y cuáles son las tareas que ellos podrían hacer? Pues, por ejemplo, hacer cajas nido para que los pájaros aniden, a veces haya más pájaros y puedan comerse las orugas de esos bichitos. De esas largas que están estropeando nuestros campos. Y luego, todos esos servicios, todas esas tareas que realizamos para poner en marcha el servicio, tenemos que vincularlos con los aprendizajes curriculares. Por ejemplo, con las cajas nido, que es lo que decíamos antes, podemos que los niños aprendan a hacer cuáles son los ángulos, porque tienen que hacer las medidas de las maderas. Tienen que aprender cuáles son las medidas de medida, tienen que aprender a realizar las medidas exactas, porque luego a la hora de realizar la caja nido y a la hora de montar la caja nido, esos niños tienen que tenerlo o se ha hecho bien y han aprendido bien los conocimientos, tienen bien adquiridos los conocimientos, han medido bien con la regla y lo han hecho todo bien, o realmente eso luego bien que no funciona. Otra de las claves del aprendizaje servicio es que tienen que trabajar en red, tienen que tener, no trabajamos solos como escuelas, sino que tenemos que determinar cuáles son las diferentes asociaciones que nosotros queremos que nos ayuden. Por ejemplo, en los pueblos, pues igual no tenemos grandes asociaciones, no tenemos, por ejemplo, un Caritas, una Cruz Roja, pero sí que igual tenemos un carpintero que nos puede ayudar a hacer las cajas nido, nos puede proporcionar las maderas o podemos tener el ayuntamiento que es más cercano a las escuelas rurales y que nos puede ayudar también a nivel económico o a nivel también con personas que nos puedan ayudar a ellos, los aguaciles. Dentro de todos los proyectos de aprendizaje servicio que tienen determinadas unas cuantas fases, que son la preparación por el esbozo, con la preparación por parte del profesorado, la preparación con los alumnos, porque al final luego son los niños los que tienen que poner y decidir lo que quieren realmente hacer, y luego la evaluación. Pero tenemos que tener en cuenta que es muy, muy importante la participación de los chavales, la participación de los niños, ya que si realmente ellos hacen suyo el proyecto, pues lo van a vivenciar más y van a ver que realmente los niños sirven para algo. Tenemos que tener en cuenta también la reflexión, no una reflexión sencilla de si me gusta o no me gusta lo que estoy haciendo, ¿estoy conforme o no estoy conforme? Sino tendrán que reflexionar por qué quieren realizar ese servicio para mejorar algunos de los aspectos claves de los que han detectado esa necesidad social. Y tendrán también que ir registrando mediante fotos, mediante vídeos y sistematizando esos registros, esas fotos y esos vídeos, para luego tenerlo todo bien organizado y poder comunicarlo al exterior mediante los medios de prensa o mediante blogs o la radio, para que los niños también vean que lo que se está realizando tiene una, o sea, que se está viendo en el mundo y ellos también se ven a su vez, se empoderan, se hacen, se ven más importantes. ¿Cuáles son los beneficios que aporta el aprendizaje servicio? Pues os voy a decir sobre todo tres. Que preparamos al niño para la vida real, porque realmente las actividades y las tareas que están haciendo, las están haciendo de verdad. que se trabajan en equipo, que los chavales están y empiezan a trabajar en equipo y se les toma en cuenta todas las actividades y todas las decisiones que ellos van a tomar y que ellos ven sobre todo que lo que están haciendo, pues sirve realmente para algo. No sé si querréis que os cuente un poquito cómo funciona la red española de aprendizaje y servicio, pues mira, la red española está formada realmente por cada una de las comunidades autónomas de España. En cada comunidad autónoma tenemos un grupo impulsor de aprendizaje y servicio. Aquí en Castilla y León, porque lo estáis grabando desde Salamanca esto, aquí en Castilla y León, pues tenemos un grupo impulsor, por ejemplo, que está formado por unas 55, 55 personas ahora mismo somos, que nos relacionamos, bueno, un grupo que nos relacionamos y compartimos proyectos y compartimos material y documentos y de vez en cuando, pues intentamos que cada uno de nosotros exponga y dé a conocer sus proyectos y luego también, pues entre nosotros intentamos colaborar y ayudarnos los unos a los otros. Pero luego sí que es cierto que dentro de ese grupo tan grande hay cinco personas que somos más las que nos dedicamos, pues igual a dar la formación, a darle un poco de forma a todo esto, ¿no? Dentro de cada comunidad autónoma de España, como he dicho, hay un grupo impulsor y todos los grupos impulsores y personas que forman parte de esos grupos impulsores son los que forman parte, forman la red española de aprendizaje y servicio. Que sí que es cierto que la junta directiva son diez personas que son indispensables. Tenemos a Javier Torregrosa, que es el presidente, a Mar, a Héctor Soña, a Roser, que ha sido la presidenta hasta hace nada, hasta el año pasado, pero ahora está como vocal y está impulsando desde luego la aprendizaje y servicio, que ella ha sido la impulsora de aprendizaje y servicio aquí en España. Tenemos a Echí, a Veraclott y a Marisa, a José María, a Juan Carlos, que son y forman la junta directiva y son los que nos mueven un poco a todos los miembros de la red española. También en España hay una red universitaria de aprendizaje y servicio y también hay una red de ayuntamientos, ya que cada vez son más los ayuntamientos que están colaborando con los pueblos o con las grandes ciudades a impulsar estos proyectos de aprendizaje y servicio. Bien de manera formal con los centros educativos o bien de manera no formal mediante otro tipo de asociaciones como pueden ser grupos de scouts, de tiempo libre y así. No sé si queréis que os cuente algo más de lo que es el aprendizaje y servicio. Isabel, muchas gracias. Pues nada. A ver, nos pondremos un contacto con vosotros. Pues eso es lo que yo digo, que desde Salamanca, como estáis en Salamanca, hay un grupo de personas muy maja, que está Elena, hay un grupo, está Begoña también de la universidad, hay un grupo de personas muy majas que estaré segura que colaborarían con vosotros. Ayer por la tarde estuvieron Ruser y Javier en la Confederación en Madrid, que nos estarán viendo ahora mismo. Estaban en una reunión oído junta directiva y por eso nos han podido conectar, lo verán después. Y bueno, pues nosotros a nivel estatal estamos ultimando así las líneas de acción del convenio de colaboración que tenemos con la red. Y muy contentos también de saber que tenéis una delegación en cada comunidad autónoma y que podéis hacer cosas así colaborando. O sea que nada, te agradecemos un montón que nos hayas contado esto a todos. Se ha quedado congelada tu imagen, no sé si es que te hemos perdido. Bueno, te agradecemos muchísimo lo que nos has contado. Y ayer Ruser y Javier me pidieron que os dijera a todos los colegios que estáis hoy aquí que os animéis a presentar vuestros proyectos de aprendizaje de servicio a los premios estatales para que podáis ir a este año que viene. Se celebrarán en Cáceres y es un encuentro muy emotivo donde van muchísimos coles. El año pasado han participado más de 400. O sea que nada, que os animan, que estáis haciendo cosas muy chulas a que presentéis proyectos. Así que nada, Isabel, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias por todo. Venga, hasta luego. A nuestros compañeros del Instituto Cap Norteu. Hola. Hola, estamos de vuelta. ¿Nos oís? ¿Nos escucháis bien? Sí, hola. Espero que nos escuchéis porque vais a escuchar nuestras lindas voces. Bueno, empezamos explicando nuestro proyecto, si os parece. Sí. ¿Sí? Vale. Pues nosotros creamos un proyecto de aprendizaje y servicio enfocado a los alumnos de la aula de educación especial de nuestro instituto y dirigido a los más pequeños, a los pequeñines del pueblo, los niños de infantil, de educación infantil, con el objetivo de transmitir un mensaje de alimentación saludable, ¿de acuerdo? Luego nos dimos cuenta que nuestros chicos de la aula de educación especial no eran suficientes para realizar todos los personajes de la obra de teatro. Ellos tenían papeles protagonistas, pero necesitamos ayuda con los secundarios. Y aquí están los voluntarios que se ofrecieron y realmente quedó, bueno, no han podido venir todos, pero sí, realmente quedó un proyecto muy bonito. Y cuando terminamos la obra de teatro, los peques se van a visitar el huerto y les explicamos todo lo que tenemos en el huerto y lo importante de comer bien. Y la verdad es que ha sido muy bonito hacer este proyecto y ir a Pamplona a recibir el premio, fue una pasada y ellos lo han disfrutado mucho. ¿Sí? Sí, sí. Ahora pues escucharemos alguna opinión de los protagonistas en directo. ¡Venga, Eddy! Vale, el señor Nadarro. Mira la cámara. ¿Cómo te sentiste tú haciendo este proyecto? ¿Qué? ¿Cómo te sentiste haciendo el teatro? Que nunca, que nunca me había sentido tan increíble. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca he llegado tan lejos de esta manera, en serio. Mi vida antes era muy complicada, pero ahora que estoy aquí ha mejorado bastante. Ajá. ¿Y el que ha mejorado? ¿El que ha mejorado? Pues gracias a la OSE que estoy hoy aquí. Y con la actuación he podido ir a lugares en los que nunca he estado. Algo que a mí me gusta. Muy bien. Tenemos aquí otro protagonista principal. Andoni. ¿Qué es Andoni? Olmos. A Andoni Híctor de Gretel. Sí. Y no le gustó nada. Bueno, casi. Andoni, ¿qué es lo que más te gustó de hacer la obra y el proyecto? Actuar con mis amigos, de hacer el Hansel y Gretel, me encantó mucho. ¿Sí? ¿Fue fácil o difícil? Fácil. Pero para mí era un poquito difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me costaba un poquito entender las cosas. Y hasta que lo entendía una y otra vez y otra vez, pues ya lo entendí todo. Tenemos aquí también a dos alumnos que hicieron de voluntarios. Son alumnos de... Arnau y Marc. Arnau y Marc. Y ellos... Hicieron de chuches. ¿Tienes los personajes secundarios? Sí, personajes secundarios. Erick, dejamos que... Que hablen ellos, ¿vale? Venga. Arnau, ¿por qué te decidiste colaborar en el proyecto y ayudar a tus compañeros? Yo me decidí porque conozco a Erick quebrano mía, la mayoría de pequeños. Y encima yo había hecho ya otras obras de teatro y así le podía enseñar un poco algo de teatro y de ser actor. Y Marc, ¿qué es eso? ¿Habéis aprendido alguna cosa con este proyecto de Aprendizaje Servicio y además ayudando a vuestros compañeros de Educación Especial del Instituto? ¿Habéis aprendido vosotros también alguna cosa? Bueno, sí, evidentemente que hemos aprendido. Siempre se aprenden cosas haciendo cualquier tipo de homenajes, obras o cualquier proyecto. Pero sobre todo lo que queremos recalcar es que hemos aprendido mucho a tolerar a gente con diversidades y educación especial dentro del centro. Tenemos que hacer que todas estas personas que no entran en lo normal, por así decirlo, tenemos que adaptarlas en nuestras vidas y tratarlos como a uno más. Quizás para acabar, no sé si se ha entendido en qué consiste Ecoteatra, pero ¿vosotros pensáis que podemos seguir haciendo este proyecto? ¿Continuamos? ¿Hacemos más? ¿Quieres que hagamos más? ¿Quieres que volamos? No, Eric, te lo pregunto a ti. ¿Tú tienes ganas de hacer más obras de teatro, seguir representando el proyecto? Más, más, e ir a otros sitios, es que es increíble. Sí, es para enseñar a los niños. Claro, podemos ir al pueblo vecino y al de al lado y al de al lado, ¿sí o no? Sí, pero más allá. Vamos a crear nuestra compañía de teatro. Sí. Bueno, no sé si hemos explicado... No sé si pueden contarnos también las impresiones de los niños y los niños y las niñas a ver la obra de teatro. ¿Qué reacciones han tenido? ¿Podríais poner subtítulos porque no sé si se entiende? Sí, ¿qué reacciones tenían los niños pequeños? Sí. Pues, lo que pasa es que, bueno, que su reacción ha sido bastante, que se impresionaron porque no se lo esperaban. ¿Eh? ¿Pero les gustó o no? Sí, les gustó muchísimo. Mientras yo hacía de narrador, era el que más parloteaba. Es normal que hablen mucho. Y, por ejemplo, Arnau, ¿tú crees que la obra de teatro, el hecho de que los niños pequeños vengan aquí al instituto y vean en vosotros que les decís que hay que comer sopa de verduras y ensaladas y tal, ¿crees que eso ayudará a que mejoren sus hábitos de alimentación? Espero que sí, que les ayude porque las chuches no son del todo buenas y que comer saludable está muy bien para lo que sea. Sí, claro, para crecer y aprender y tal. Y, pues, Arnau, ¿entonces a vosotros os tocó el papel que les decís que ahora era esa chuchería? Sí, bueno, hacíamos el papel de que comíamos muchas chuches y nos convertíamos en gominolas. Y que después, comiendo una sopa de verduras, pues no podíamos volver a convertir en niños. Sí. Y podían jugar, ¿no? Sí, exacto. Y correr y saltar. Sí. Sí. No hemos oído. Pues hacemos una propuesta desde aquí, que es que la grabéis en YouTube para que la podamos ver tan importante. Ah, que grabemos en directo. En directo, eh, pues... En la próxima representación. Claro, y... Vale. ¿Cuál es la idea? Eso es el momento. Pues claro. Una promesa es una promesa. Pues claro que es una promesa, es una promesa. Además, también podemos explicar a vos nuestras cosillas personales, por qué tenemos a veces desconfianza, de por qué tenemos vergüenza y por qué actuamos de esta manera. Mira, es normal. Yo vergüenza porque hay... Claro, es normal que tengas vergüenza. Sobre todo, también es normal que hables un montón de veces y que tengas una voz así de extraña. Sí. Bueno, claro. Vale, vale. Y quizás lo que sí que tenemos que esperar un poquito es a que el tiempo mejore y el huerto esté un poco más en condiciones. Sí, porque el temporal ha complicado un poco las cosas debido a que una torre se ha caído y ha cerrado muchas carreteras. Sí. Vale, es que claro, yo como tengo mucha más información que la gente que os está viendo, porque ya os he conocido en Pamplona y he visto... Yo no sé, hay una parte que no sé si ha quedado un granato que habéis contado. Y es que los niños ven la obra con vosotros, pero luego además pasan al huerto a hacer actividades. Sí. Sí, sí. Vale. Entonces, nosotros si vamos a preguntar si realmente creéis que sirve de algo lo que enseñáis a los niños, o habría que hacer más cosas en el colegio para que ese mensaje que dais de saludable realmente sea bueno. Puede ser que comáis muy bien. Cuando llegáis a vuestros barrios... Claro. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Sirve de algo o se tiene que hacer más cosas todavía? Supongo que, bueno, las cosas van bien, van sobre ruedas, pero creo que, bueno, algunas cosas deberíamos hacer, aunque no sé... De más. Sí, de más. Vale. ¿Y vosotras dos qué opináis? Sí, que esto es un principio y poco a poco podemos ir haciendo otras cosas si se apoya de esta manera tan positivo. Muy bien. De momento, lo que sí que nos tenemos que decir es que una de las escuelas que nos vino a visitar y los niños pequeños vieron el huerto, pues ya sus hermanos mayores se están interesando para construir su propio huerto en la escuela. Es decir, quizás es otro punto más para pensar que van a estar más cerca de las verduras, de las hortalizas y que sí que cada vez tengamos la alimentación sana y saludable, pues más cercana. Nosotros que tenemos que decir una cosa, y es que el año de aprendizaje servicio en la categoría de inclusión, patrocinamos de compañeros en España, pero se lo quisimos que se hagan a los niños que se ha conocido, porque creemos que las personas con capacidad sean protagonistas de la vida, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados, en los que ya reciben sí, entonces viene alguien al cole, nos ayuda y nos traen cosas que podemos necesitar. Nos traen las gajas, nos invitan a... Y a nosotros nos parece que es muy importante que seamos nosotros los que les damos... Los que seamos nosotros en la zona de las actividades en el entorno. En tanto, a vuestro proyecto, nosotros sois los que le damos el conocimiento, lo dais a otros de los que también en brazos con su hijo. Así que os felicitamos muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Estamos muy contentos. Pues claro, estamos contentísimos. Y nos apuntamos a grabar en directo la próxima hora. Hoy tanto. De acuerdo, da igual a dónde vayamos, siempre estaremos. Eso te lo hemos guardado, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Adiós, gracias. Nos vamos a clase. Hasta la vista. Vamos a clase, sí. Hasta la vista, friends. Vale, no sé si tiene alguna persona que participa en la serie o alguna pregunta para los compañeros del Instituto Ambiente Norteu. Supongo que sí. Sí, también podemos... Espera, no sé lo que has dicho porque no se te entiende mucho. Y no te está por la naturaleza. Madre mía. Claro, es normal que sea una cotorra de mi vida, lo que tengo en el espectro autista. Madre mía. Ya, bueno. Bueno, parece que no hay preguntas para vosotros. Gracias por haberos conectado. Sí. Muchas gracias a vosotros. Venga. Adiós. Adiós. ¿Ya está? Sí, ya está. Estamos viviendo en el chat. A ver, nos preguntan por la grabación. No sabemos si os referís a la grabación de esta feria, que la grabaremos y la colgaremos y le daremos difusión en redes. O si os referís a la grabación de la obra de teatro del Instituto Ambiente Norteu, que ya habéis visto que no la han grabado todavía. ¿Vale? Y luego hay otras... Nuestras compis del Montessori y el Averroes nos preguntan... Bueno, dicen que estarían interesadas en participar en los premios Aprendizaje Servicio. Y pues, vamos a llevar la información. Son chulísimos. Os animamos a participar. A través de las federaciones, del responsable de educación de las federaciones, os mandamos normalmente la información. Así que cuando esté abierto ese proceso, pues llegará todo. Muy bien, pues ya estamos llegando al final de la feria. Vamos a pasar a nuestras compañeras presentadoras a ver qué... No sé si están preparadas. Sí, las veo por aquí. Gracias a todos y a todas por... Ahora. Que sí, que sí. Gracias a todos y a todas por haber compartido una mañana tan importante para la educación. Desde el cole Los Tilos os damos las gracias por vuestro esfuerzo y participación. Y esperamos que esta ventana que hemos abierto a través de las redes sociales sirva para continuar trabajando en proyectos y equipos de cooperación innovadores. Gracias. 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 ¿A qué ha montado el cole de los chicos? ¿Habéis preparado el final? Ya, 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 ya. Ah, ya lo habéis dicho. Vale. Gracias a todos por participar. Gracias a todos por participar. Gracias a todos.